otra receta clásica hoy que vamos a hacer catalana un fricandó pero pero vamos a darle una variante vamos a hacer una empanada de fricandó y tenemos el elemento principal que son los filetes de ternera cortados muy finamente un variado de setas la masa ya comprada en este caso la hemos hecho es más fácil para hacer la empanada la harina el tomillo la cebolla tomate frito aceite de oliva agua para la salsa vino blanco pimentón y la pizquita de sal comenzamos empezamos en una cacelita de barro ahí con aceite de oliva vamos a ir salteando la seta variana seguimos con el salteado una pizquita de sal y le añadimos agua listo mientras que las cerditas van a ir haciendo su chuchu venga vamos con la carne salamos aquí bien vamos a enharinar y esto muy rápido observamos ahí otro venga y así vamos a ir haciendo todo muy rapidito hay exceso de harina afuera nada esto es unos segundos y para la cazuela tenemos unos 10 15 segundos por cada lado nada y muy rápido de aquí directamente ya los vamos echando a la cazuela y así todo bueno pues ya los tenemos todos ahí dispuestos en la caja cebollita bajamos de momento un poquito el fuego aquí porque en esta misma sartén vamos a hacer el sofrito y el último venga ahí va ahí está ahí veis va haciendo ya su chup 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 mientras esto está así vamos en la misma sartén que hemos dicho antes y empezamos ya con la cebollita ahí para hacer la salsa venga el sofrito de la cebollita vamos con un poquito de pimentón muy poquito ahí vale seguidito vamos con el tomate venga ahí listito para que no se nos queme bien el pimentón vamos para allá movemos le echamos su ramita de tomillo ahí que se vaya integrando todo y rematamos con el vinito blanco venga hay que reduzca el alcohol y paciencia rectificamos un poquito de sal y ya casi lo tenemos nada un par de minutitos más bueno ya lo tenemos rematadito quitamos la ramita ahí de la hierba y vamos a tamizar la salsita que olores por dios es que ya le hincaba yo ahí la lengua el diente todo eh vamos para allá ya tenemos la salsita esos aromas que suelta por dios mirad que tamizado ese pimentón de la vera ese tomillo ese tomate frito todo integrado de lujo bueno no me enrollo más y vamos para acá para la cazuela aquí vamos ahí que va a empezar el chuchu esto lo vamos a mantener así una horita más o menos e iremos vigilando y removiendo y si es necesario que seguramente sí habrá que ir añadiendo agua poco a poco vamos a moverlo un poquito con cuidado y ahí está tapamos chuchu una hora y vigilando ahí queda eso bueno pues ya tenemos el fricando listo después de una hora de hacer su chuchu chuchu despacito lo hemos dejado reposar toda la noche y aquí lo tenemos listo bueno la carne es que se deshace sola eh se deshace sola vamos para allá vamos a emplatar la empanada de fricando vamos poniendo por aquí ahí bien seguimos bueno pues ahí lo tenemos ya vamos a proceder a cerrar la empanada y a ponerle un poquito de huevo y al horno para que se vaya haciendo bueno pues ahí tenemos después de 35 minutos pintaza tiene la empanada de fricando la vamos a dejar reposar un poquito porque ahora está muy caliente emplatamos catamos y nos la comemos entera fijo pero vamos en cero coma ahí tenemos el emplatado me ha costado porque para pensar en el emplatado este lleva una complejidad acojonante pero bueno toque verde ¿no? vamos a quitarlo emplatado y cata todo seguido madre mía que sacrificio ahí lo dejamos la ramita verde de perejil vamos a catar la empanada de fricando como cruje por dios madre mía vamos allá vamos allá ay si os dijera yo como huele esto ahí ahí vamos no digo nada de momento mirad que espectáculo con su carne y todo super tierna tiene que estar a ver si es verdad vamos a estar reposando 20 minutos todavía está calientita pero bueno que aroma esto es a lo mejor dejo una esquina fíjate jugosa que sabores perdón de lujo bigrón bigrón Gracias por ver el video